otra vez en el césped si la verdad es que ya hace tres años en 2012 y mira que han pasado momentos aquí 2012 madre mía nuestro tercer plan de grupo ya cuántas experiencias aquí en el césped planificando riendo pasándolo bien saltando se acuerdan de cuando saltamos así que fue épico que después todo el mundo quiso venir a la siguiente reunión porque vieron la foto y eso del impacto que en que estamos consiguiendo el impacto que queremos conseguir aquí en teneriz en la isla yo creo que sí porque hay alguien que tiene que estar dándose cuenta de lo que estamos haciendo a ver si un perro no hola marín wow chicos nos han dado el premio joven canarias somos jóvenes por la diversidad un grupo de trabajo entre la estrategia juntos en la misma dirección nuestro grupo de jóvenes para diversidad está formado por los jóvenes de diferentes culturas residentes en la isla de tenerife nuestro objetivo es promover la convivencia intercultural desde la juventud para nosotros este premio joven canarias representa un impulso para seguir adelante en lo que estamos haciendo y una forma de creer en el grupo y en nosotros el premio joven canarias para nosotros significa que la sociedad canarias le gusta lo que estamos haciendo porque tenemos la suerte de vivir en una sociedad multicultural y tenemos que aprovechar esa multiculturalidad para promover la interculturalidad queremos darle las gracias al gobierno de canarias al cabildo de tenerife y a todas las personas que han pasado por el grupo que ahora mismo no están y nos siguen apoyando desde la distancia en algún lugar del mundo incluso y todas las personas que nos siguen y que nos han apoyado desde la universidad y desde la sociedad en general cuando empezamos pensamos que iríamos pasito a paso sin embargo nos hemos dado cuenta de que estamos yendo a pasos agigantados porque la universidad da alas red roses too i'll watch them bloom for me and you and i think to myself what a wonderful world i'll see skies of blue and i see clouds away within 12